Música 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 Hey que pasa gente de youtube como esta? Espero que estés muy bien, si te olvides de la RPSP Y aquí estamos en un nuevo video Yo me digas Bueno, antes que nada tengo que decir Que he estado varios días sin subir vídeos Y tengo que decir que voy a estar un mes Sin subir vídeos, así que Ya sabes por qué, ¿no? Bueno, más de en otro vídeo Este no es el caso Lo diré, pero ahora no Vamos a pasarnos este Me voy a callar y me voy a concentrar Porque si no, fallo, ¿vale? Muy bien, Antonio Venga Vamos Bueno, bueno, bueno Bien, despacito Ahí estamos Bueno Bueno No ¿Qué dices? Qué falso Venga, tío Vaya nega No, tío, es que esto no puede ser así No, 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 no Tío, me lo iba a pasar Joder No tengo que pasar por cojones Vamos Vamos Venga, tío Venga, tío Antonio, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? No puede ser tan difícil, tío Venga 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 Puto lag O sea Vaya lag Vaya lag Vaya lag Vamos Vamos No, 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 no Fack, fack, fack No, no No, cómo era, cómo era Relaxing Venga No, tío Esto Will is red Venga, ¿en serio? A ver Vamos a buscar Goku Yo qué sé, tío Flipante Esto Zik No me deja, tío Meca, colega Esto no Venga Esto lo más Buscado Cambiemos el personaje A ver Este mola Sí, así está bien Venga, venga Vamos a jugar Vamos a jugar Este ya me lo he pasado En otro cuento Pero me lo he pasado Me van a estallar Los oídos Te lo juro Un día de estos Me sangrarán Venga, vámonos Venga, tío Venga, tío O sea, no Pues el juego está Canta, hala Canta, tío O sea, esta canción Me gusta un montón Colores Vamos Nada, tío Vamos Ahora esta, tío Si no es así Pues así, ¿vale? Es así Venga Hasta luego Esta Estoy jugando con lagos Es que si estoy jugando con lagos No se puede Esta Castel Crashers De que sí, hombre Venga Venga, tío Venga Al parco Venga No, tío Esa En serio No 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 Vamos En serio Dos más Y ya está Denga Denga Sí Ajá, ajá Dame todo, ¿vale? El último Ya está Me callo Me callo Bueno, ya está En fin Like Favoritos Suscribiros Aunque bueno No os voy a obligar Si os gusta el canal Suscribiros Y bueno Ya veréis lo que puedo subir Cuando empiece el curso Obviamente ya Fini, fini ¿Sabes? Y voy a intentar subir Black Ops 2 Aunque no sé cómo hacerlo Pero bueno Ya veréis Espero que os haya gustado de nuevo Like, favoritos Suscribiros Hasta la próxima Chau Chau Gracias.